Para todos los que han decidido darse a conocer como marca personal o proyecto empresarial a través de YouTube y Facebook, Resorte Media tiene los espacios fílmicos y todos los equipos audiovisuales que necesitas para que tu esfuerzo quede plasmado con calidad al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-3061. Nuestra asesoría va desde la A hasta la Z para que puedas exhibir ante el público no solo un producto que te haga conocer, sino que cause una muy buena impresión. Recuerda, nunca existe una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Ya se sabe, ha trascendido, que el gobierno va a pasar por una especie de relanzamiento. Lo que Guido Gómez Mazara llamó en una entrevista que nos cedió recientemente. El cambio dentro del cambio. Y esto trae, como es natural, nerviosismo entre funcionarios que tienen ya un proyecto político y de vida jugándosela, contemplando o apostando a que el presidente los mantendrá cuatro años en ese cargo. Es un juego de poner la mano en el fuego y confiar en ti en que no te vas a quemar. Y es por eso que se dio el asunto aquel de que se mandó a parar los nombramientos. Aunque luego se dijo que no, que todo aquel nombramiento que se hiciese sin afectar la nómina era permitido. Entiéndase que lo que no se permitía básicamente era alterar la nómina hacia arriba para nombrar más gente. Pero en verdad lo que ocurrió fue que Luis Abinader le mandó a poner un alto a esos nombramientos porque descubrió que como trascendió el tema de que venía un cambio dentro del cambio, entiéndase que había funcionarios que se iban, todos al no saber quién es el que se va, habían comenzado a nombrar gente como profesionales de carrera para que el que venga no los pueda despedir y de esa manera mantener control de esos ministerios o instituciones del Estado. Ahora bien, lo que ha trascendido encima de eso o aparte de eso es que hay varios funcionarios, ministros al más alto nivel que Hipólito Mejía hizo nombrar cuando o que se los nombrasen cuando Luis estaba armando su cuerpo de gobierno. Entre ellos gente que yo me decía fue un error de Luis Abinader nombrar a fulano de tal en este cargo porque ese cargo debe corresponderle directamente al presidente, no un aliado, pero cometió ese error. Hay varios funcionarios de Hipólito Mejía que se van y en su lugar Luis Abinader va a colocar gente que responde a él. Esto no significa que tenemos una ruptura entre Luis e Hipólito, aunque habría que ver cómo lo va a tomar Hipólito Mejía, si va a ser consciente y lo que va a decir, bueno, piqué adelante, me pusieron gente mía dos años, o si Hipólito lo va a tomar como una agresión. Yo apuesto a que Hipólito Mejía tiene la madurez política para manejar eso sin aspavientos y aceptarlo y punto. Ahora, la realidad es que se impuso la gente de Luis Abinader porque en esas posiciones hay uno de esos ministerios que es sumamente importante en República Dominicana. Y a ese ministro que responde a Hipólito Mejía lo van a remover. Y a mí no me sorprendería porque hace unos meses trascendió que ese ministro le dio una respuesta no muy válida al presidente Luis Abinader. Vienen cambios en el tren de gobierno e Hipólito Mejía será afectado. Ahora, lo que sí pudiera ocurrir conociendo uno cómo es, o sea, lo débil que es, oigan bien, lo débil que es Luis Abinader con Hipólito Mejía. Lo que estoy viendo es que aunque él quite a esos funcionarios importantes, con toda seguridad, buscándole un bajadero, Luis Abinader nombrará gente de Hipólito en otros cargos, aunque de menor peso. Todo con tal de, digamos, de no afectar la armonía, entre comillas, de su relación con el expresidente Hipólito Mejía, quien además es el mentor político de Luis Abinader. Pero cuando se den esos cambios, sobre todo de funcionarios que despachan con Hipólito Mejía, sé que mucha gente en este país lo va a celebrar. Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos es si este cambio dentro del cambio será suficiente para lavar la imagen del gobierno, robustecerla y facilitar la reelección. La pregunta es si un cambio que al mismo tiempo no signifique incorporar a esas bases al Estado servirá para, de alguna manera, allanarle el camino a Luis. Mi respuesta es no. Ese cambio tiene que ir de la mano de nombramientos de esas bases para cambiar la narrativa de que inmediatamente llegó al poder, Luis Abinader le dio la espalda a las tropas que hicieron que él llegase a conquistar el Palacio Nacional. Estamos en Patreon. Todas las personas que quieren que un políticamente correcto se expanda, crezca todavía más y te brinda un contenido con mayor calidad, pueden entrar ahora mismo en la etiqueta que dice gracias de antemano y hacer tu aporte desde un dólar. Con eso te conviertes en uno de nuestros financiistas y también contribuyes a la economía de, digamos, de la información porque nosotros estamos constantemente contratando gente para trabajos puntuales. Estamos también comprando en el mercado local o a través de Amazon equipos para robustecer la calidad de imagen. Ahora mismo puedes entrar, hacer tu aporte. Gracias por esto y también por tu atención. Comentar, dar like, dislike y compartir nuestros contenidos. Ya se sabe que Lotedon te premiará el doble con el Agarra 4 este mes de agosto porque cumple ya dos años, pero voy a dejar que sea este spot que te ilustre de qué va todo esto, esta sorpresa que ya no es sorpresa, que tiene Lotedon en agosto de este año. Tuve un sueño, déjame ver qué da esto. Super Lotedon, Super Lotedon. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el doble? El dos, segundo aniversario de Lotedon. Segundo aniversario. ¿Y otro doble? Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. Con gusto, Super Lotedon. Es que el segundo aniversario de Lotedon trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el Agarra 4 te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del Agarra 4 para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que en tu vida cotidiana no te detengas. La energía más limpia y eco-friendly, afable de cara al medio ambiente, la energía solar la consigues a través de Ser Solar los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Puedes llamar o escribir al número que ves en pantalla ahora mismo. Una sola inversión, una gran solución. Energía para toda tu vida. Llama o escribe ahora y descubre que es así. Francelis María Fulcar no ha vuelto a aparecer, no ha vuelto a dar señales de vida. Para quienes aún no recuerden de quién estamos, o para quienes no recuerden más bien de quién estamos hablando, me refiero a la joven que, digamos, comprometió físicamente o despachó al más allá a un supervisor o gerente chino de una ferretería de una estocada en la parte baja del estómago o la cadera, en fin, que comprometió su vida. Según dicen sus familiares, ella ni siquiera se ha vuelto a comunicar con ellos. Existe, de momento, un mito urbano que dice que su desaparición está directamente vinculada a una especie de vendetta de la comunidad china en nuestro país. Está ese mito urbano. Lo que me parece a mí que ocurrió, conociendo incluso la idiosincrasia de nuestras autoridades, y cuando digo nuestras autoridades, en este caso, me refiero a la Policía Nacional. A mí, en particular, me da por creer que estamos ante el caso de que la policía, voy a decirlo así, se hace de la vista gorda. Llama a los familiares y les dice, esa muchacha, que se vaya para un campo y que se olvide de eso. No la vamos a salir a buscar. La policía recientemente la colocó en una lista de los más buscados. Pero si ella está viva, que es lo que espero, porque tiene hijos, y no quiere uno imaginar el drama de esos niños sabiendo que su madre no está, yo apuesto a que sea lo contrario y a que sea la familia la que esté diciendo que no aparece, aunque sí ella tenga comunicación con ellos. Es a lo que uno apuesta. Pero la policía, a pesar de que colocó a esta mujer en la lista de los más buscados, de la única manera que ella se le ha podido escapar o ha lucido esquiva a las autoridades, es con el consentimiento de las mismas. Oigan lo que estoy diciendo. La policía, no, 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 que se vaya. Caranja para el campo. Dejen eso así. Porque hay un tema que tiene que ver directamente con la empatía a la desgracia. En el sentido de que se ve en el video que a ella la maltratan. Y que a pesar de que ella da la estocada, ella va y hace lo posible por, o buscar ayuda para socorrer a la víctima. Es un drama complejo, señores. Pero ahora está el tema de que ella no aparece. Y yo no quisiera que el mito urbano que anda por ahí sea cierto. No, con una vendetta china que la desaparecieron, no, no. Yo prefiero que ella esté en un campo. Se puede cuestionar a quienes incurrieron en eso en caso de que se haya sido. Pero algo pasó. Y yo no creo en ese mito urbano. Y me hace sentido común que si no la han atrapado hasta ahora, es porque las mismas autoridades decidieron dejar eso así. Oigan bien. Las mismas autoridades decidieron dejar eso así. Por ahí es por donde me parece a mí que va el tiro en el caso de Francelis María Fulcara. Comer bien. Oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y, ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Hay una farmacia con la que puedes contar siempre. Es Farmacia Medicar GBC porque está abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, con la que podemos contar porque es la de los dominicanos. Aunque yo no apoyo la manifestación, la revuelta de los médicos, me pareció sumamente curioso ver a policías maltratando médicos. Me parece una conducta desaprensiva. Repito, no estoy de acuerdo con la protesta de los médicos. Pero ver a policías maltratando médicos cuando son esos mismos médicos los que tienen que socorrer en emergencia a un policía que llega herido cuando fruto de un intercambio con antisociales, su integridad física resulta comprometida. Y es entonces ese médico el que tiene que ir a socorrerlo. Es contraproducente ver a un policía maltratando médicos de la misma manera que es aún mucho más contraproducente ver policías maltratando policías porque esos agentes retirados que fueron a protestar por el tema de la pensión fueron maltratados por los policías que le recibieron. Sé que Teng, el general Teng, no hubiese querido que las cosas fuesen así. Se salió de las manos. Es muy humano. Pero esos policías estaban reclamando algo de lo cual esos que incurrieron en ese desatino se verán beneficiados en el futuro. El tema de la pensión, aunque me han dicho que Teng aumentó las pensiones a 100 mil y 80 mil pesos respectivamente, pero ese no es el tema. El tema aquí, señores, es que los médicos están actuando de una manera que luce inclemente, de una manera que luce que no quieren dialogar, que no quieren sentarse con el presidente o en este caso con el ministro de salud. Y aquí obedece una conducta tan irrascible, una conducta tan radical, obedece el hecho, señores, de que ellos tomaron como precedente que cuando la factura eléctrica continuaba hacia arriba y se habló de inmediato de ir a la plaza de la bandera, el presidente reculó. Los médicos partieron de ahí. Esa conducta, esa actitud tan vehemente de los médicos obedece a eso. Aquellos entienden que si otros le pudieron doblar, tumbar el pulso al presidente que tenía su compromiso con los empresarios del sector de la generación, entonces ellos, que son los protagonistas, o se entienden así, de un sistema que tiene que ver con un servicio tan vital como lo es la salud, se dijeron, pero si esos empresarios y el presidente tuvieron que recular por el simple hecho de mencionar el fantasma de la plaza de la bandera, entonces nosotros podemos hacer algo similar. Pisaron el acelerador y ahí tenemos este show. Los médicos, como se dice por ahí, cerraba banda, trancaba banda. Que sea lo que ellos piden, ni un punto más, ni un punto menos, si no, no hay entendimiento. ¿Pero por qué? Porque ya vieron que al presidente le tumbaron el pulso. Y ahora ellos están envalentonados. Eso es lo que está pasando, señores. Por ahí es que va ese asunto. Claro, yo no voy a decir ahora que el presidente tenía que pisar el acelerador con la factura eléctrica, sabiendo yo que ese era un deseo de los empresarios. No, no estoy de acuerdo con eso. O sea, hizo lo que tenía que hacer. Pero lo que estoy viendo es que los médicos, al ver eso, dijeron, y le dieron para allá. Y por eso es que tenemos ahora este show con el gremio de los médicos. Que por cierto, y dejo esto ya en la parte final, el protagonista del sistema de salud no es el médico. A los médicos que se bajen de esa nube. El protagonista del sistema de salud es el paciente. O todos nosotros, cuando llegamos por HXY a tener la condición de pacientes. Todo comienza y termina con el paciente. Pero como al médico dominicano, oigan esto que voy a decir. Al médico dominicano, lo último que tiene mentalmente presente es eso. Al paciente. Eso es lo último que tiene. Y el tema del servicio, no. El médico dominicano lo que está pensando es en cesárea, a granel, para correr en el seguro. La receta, la comisión del medicamento. En eso es que está la clase médica de República Dominicana en su casi mayoría. La receta, la comisión del Cristo, no. El médico dominicano. Gracias por ver el video.